Este fin de semana perdió la batalla el pequeño Dante que se había hecho famoso últimamente en las redes sociales. Así es, es el hijo de Ferdinando Valencia que todos lo hemos conocido porque en las redes desde el primer día nos lo hicieron saber, pidieron ayuda y pues han hecho su último adiós. Nuestro reportero Chambel Curi tiene toda la información. Así chicos, como bien lo dicen, los saludo desde el municipio de Comala en el estado de Colima, lugar que vio crecer al actor Ferdinando Valencia. Y quien escogiera esta iglesia que tengo a mis espaldas que él visitaba de pequeño para dar el último adiós a su hijo Dante. Cabe resaltar y quiero hacer mucho énfasis que fue el mismísimo Ferdinando y su familia quien convocó a los medios de comunicación para que a través de nuestras cámaras ellos agradecieran las muestras de cariño durante las últimas semanas a su pequeño. Aquí les tengo todas las imágenes. En una ceremonia muy emotiva acompañados por familiares y amigos, los actores Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman le dieron el último adiós al pequeño Dante. Dante, uno de sus mellizos, quien desde su nacimiento el pasado 24 de abril presentó complicaciones de salud por un cuadro de meningitis. Tras varias semanas de lucha, Dante perdió la batalla y así llegaron sus padres a despedirlo a la iglesia, acompañados por Tadeo, el mellizo de Dante. Una despedida en el lugar más especial para mí. ¡Bravo! 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 Me siento en casa y con ese sentimiento de sentirme en casa es como yo quería que mi hijo Dante se fuera. Con toda la fortaleza del mundo, Ferdinando entró al templo con el féretro de su hijo, en un largo recorrido para decirle adiós al pequeño. Durante la ceremonia, la hija de Ferdinando, Sofía Martínez, abrazaba a su padre y a Brenda mientras escuchaban las palabras del sacerdote. Fueron 100 días de su vida, 100 días que nos enseñaron muchas cosas, 100 días que nos transformaron, en los que vivimos muchos procesos duros, pero cada uno de ellos valió la pena. Quiero que sepan que no somos nadie para ser un ejemplo, pero de alguna manera hoy tengo más fe, hoy tengo más fe, inclusive mi hijo muerto que la que he tenido siempre. No nos vamos a quejar de Dios nunca, estamos muy agradecidos por cada uno de los días que nos lo dio. En estas imágenes se demuestra el afecto y cariño de la gente del pueblo hacia la familia de Ferdinando durante este difícil proceso. Dios bendiga a cada una de las personas que nos regalaron sus oraciones todo este tiempo. Gracias, 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 eso es todo. Ahí lo tienen chicos que les parece sin duda grandes muestras de cariño del lugar que vio nacer a Ferdinando y por supuesto ahora también a su esposa. Les mando un fuerte abrazo, yo regreso con ustedes, cámaras y micrófonos, a los estudios del Gordo y La Flaca. Gracias, Charbel, visiblemente dolido, lastimado, pero con mucha fe, como dijo, nunca culpar a Dios por nada, solo él sabe por qué pasan estas cosas. Pero el hecho de ver a su padre con ese ataúd en las manos, la primera vez que lo vi en la televisión, me impactó, me impactó tan fuerte, no te puedo explicar, sobre todo un fin de semana en que yo estaba celebrando a mi hija, imagínate, te toca, de verdad, te sientes hasta mal postear las fotos de una celebración. Y fue un niño que supuestamente agarró un virus en el vientre, la meningitis, que es muy delicada, que muchos mayores adultos mueren de meningitis, es algo que no sabes cómo pasa y pues no lo pudo superar, se enteraron tarde, luego salió del hospital, luego entró, él fue muy vocal y lo compartió con todos, la gente, oramos, porque yo alguna vez que otra pensé en el niño, digo, pobres padres peleando por esto, pero fallece, te voy a decir una cosa sorprendente, que ellos han celebrado la vida, que creo que eso es lo importante, hay que celebrar la vida, fueron 100 días y esos son los 100 días que vivió, pero hay gente en las redes sociales que criticaban a la madre por cómo ella reaccionaba, digo, la verdad, la gente ha perdido en las redes sociales un poco la sensibilidad. La sensibilidad, cada persona tiene que llevar esto como pueda y a la hora de conectarse a través de las redes, con personas que uno no conoce, es muy difícil, señores, o sea, que hay que tener mucho respeto, sobre todo en un momento como este. En un momento tan duro, imagínate. Estoy de acuerdo contigo, muy difícil. Pero yo creo que esta noticia que viene ahora es mejor para aclarar un poquito el día. Sí, por favor.